Bueno, Marcela, Edgardo, estamos con los papás de Matías Strettenberger. Primero que me cuenten un poco quién era Matías, para que la gente que nos está viendo sepa un poco de quién era Matías. Mirá, Matías era un ángel, era una persona que estaba esforzándose por integrarse a esta sociedad. Él había nacido con hipoacusia y, bueno, más allá de la rebeldía, de padecer una discapacidad, nosotros siempre le enseñamos amor y que con amor iba a salir adelante. Y con amor salió adelante. Matías estaba en su mejor momento de vida, estaba disfrutando de todo lo que se le había impedido disfrutar antes por su discapacidad, tenía amigos, tenía... por donde pasaba dejaba cariño. Matías era una persona pura, inocente y, bueno, limpia. Era un chico sano, tenía cualquier cantidad de amigos. De hecho, el día que ocurrió esto estaba con sus amigos en el barrio. Él no estaba por ahí, estaba siempre en el barrio. Había sido una reunión de una casa. En una casa, en una casa de familia, cruzando la ruta. Cruzando la ruta en una casa de familia con sus amigos. ¿Y cómo vieron la respuesta de la gente? Porque fue increíble en las redes sociales la divulgación de cartas, de mensajes en apoyo a Matías. Digo, algo significaba también para sus amigos y para su familia, ¿no es cierto? Los amigos más cercanos están destruidos. Esta basura no destruyó nada más que una familia. Destruyó amigos, destruyó otras familias, destruyó vidas. Para nosotros hoy es tortuoso vivir y lo único que por lo que estamos haciendo esto, que nos cuesta una inmensidad, es por ponerle voz a alguien que ya no la tiene y que no puede defenderse. Y hoy fue Matías. Hoy fue Matías, pero si esta persona está suelta en la calle puede ser cualquiera. Nosotros esto lo veíamos en la televisión y a veces uno se desensibiliza, pero está cerca, le puede pasar a cualquiera. Y esta persona no tiene que quedar afuera. ¿Qué esperan de la justicia, digamos, teniendo en cuenta que ahora Ochoa está preso, pero bueno, también se dice que hasta puede salir en libertad, pidió la escarcelación. Digo, ¿qué esperan de la justicia? ¿Qué esperan de esta persona que mató a su hijo? Vamos a confiar en que el fiscal general tenga una visión diferente de la carátula, no puede ser la carátula que tiene, y vamos a hablar con él para hacer lo imposible, porque mi hijo pueda descansar en paz, al menos por tener justicia de lo que pasó. La mamá, sabemos que tiene una mamá y que vos como mamá, digo, habiendo el perrito de tu hijo, algún mensaje como para, porque lo debe conocer a Ochoa seguramente. Sí, hoy decía también antes que yo no le puedo hablar a Ochoa, porque evidentemente es una persona que tiene los antecedentes que tiene, que hizo lo que hizo, que después de matar a mi hijo fue a un boliche, pasó por ahí como si nada hubiese pasado, lo comentó al otro día como si fuera una historia más. Esa persona no puede tener conciencia, yo no puedo hablar con esa persona, pero sí con la madre, sí con la madre. Lo que puede hacer ahora por remediar, remediar en algún punto, es la persona más cercana a ese monstruo, lo que puede hacer como para remediar en algo, la pérdida de Matías. ¿Y un mensaje para la gente que haya podido ver? Estaban buscando personas que lo hayan podido ver, que hayan estado en el momento, no sé si quieren dejar algún mensaje a los bahienses. Primero dar gracias porque sé que hay personas que se han acercado y se han ofrecido, es decir, hay gente que estaba atrás de este auto, hay unos chicos, gracias a mi hijo que se pudo contactar y sé que están disponibles a hablar, a contar lo que pasó. Y dar gracias a todos, a toda la sociedad por la muestra de querer que esto se solucione, por la solidaridad, por estar, por acompañar. Por favor, que esto no se diluya, no se diluya. Es una muerte, no queremos ni más Matías muertos, ni más Ochoas en la calle. ¿Tiene pensado hacer alguna marcha, alguna manifestación para que esto...? Vamos a depender de lo que el fiscal general nos pueda decir. Pero está toda la gente dispuesta a salir, está toda la gente muy, muy, la sociedad invernada, porque esto no es únicamente responsabilidad de un Ochoa que anda suelto. Acá atrás hay otras responsabilidades y nosotros vamos a llegar hasta el último, hasta el último que permitió que Ochoa pueda estar en la calle.